¿Qué le pido a Dios? ¿El regalo físico? ¿El regalo físico que puede ser unos zapatos? Mucha paz, mucho amor y felicidad para todos ¿Y en cuanto a algo material? ¿Material? El carro, la casa, la finca, el trabajo La finca, una finca ¿Y una finca para llevar a la niña a jugar? Pues para esta navidad, primero que todo, salud para toda mi familia Y ojalá una paz total para Colombia y el mundo entero Que realmente estamos con tristeza de ver la guerra en otros países, en otros continentes Eso es lo espiritual, lo intangible ¿Y lo material? Lo material no, un abrazo es más que un regalo Un abrazo, un te quiero, es más que un regalo para mí Que haya mucho amor en el hogar Que haya mucha paz y tranquilidad Eso ¿Y en cuanto a lo material? En cuanto a lo material, que vivir con lo necesario ¿Si? Si señor ¿Y este tema de las colas tan horribles? Por favor, que no hayan más colas Pues que la gente sea próspera, que podamos un año más vivir en paz Porque pues los tiempos son tremendos, pero yo sé que Dios nos ayuda para que este año sea maravilloso La gente reciba muchas bendiciones Y que ojalá los niños, las mujeres, todo mundo, los ancianos, podamos vivir una Navidad feliz Y también hay que pedir cosas materiales ¿Qué pedimos materialmente? Pues, bueno, pues lo que más nos falta ahorita a la gente, pues como le digo que está un poquito esquivo Es el dinero, ¿no? Que eso sea mucha falta Que llegue la platica Que llegue la platica y que Dios nos bendiga Salud ¿Por qué? Porque si estás bien de salud, lo tienes todo ¿Y algo material? Material La casa, el carro, la beca, la finca, bueno Bueno, sí, un trabajo y buena salud es suficiente A Dios se le puede pedir mucha paz, mucha armonía, mucha unión familiar, mucho cariño y mucho trabajo, mucha salud Y muchas cosas más que nos pueden bendecir día a día en nuestros hogares y en nuestros corazones Y con trabajo para lo material, ¿verdad? Claro, y el trabajo que es lo que siempre nos va a dar el bienestar tanto personal como familiar No, pues yo lo principal es paz total, la paz total, quemerme tanta maldad, tanta violencia, tanto derramamiento de sangre en Colombia y en nuestro departamento Eso es lo espiritual, pero como el ser humano también necesita de lo material, ¿qué le piden? ¿Material? Ah, pues el alimento, sustento, buena provisión económica Para esta navidad le pido que nos de salud, bienestar y paz Y que se vendan bastante aguacates Y que se vendan bastante aguacates, sí Esos son los deseos Y que la gente vive en paz Que dejen la polémica, que dejen de polarizar el país Que todos somos seres humanos y merecemos un respeto La oración La oración La oración Las palabras ободen